Tiene la palabra el asambleísta Patricio Donoso. Muchas gracias, señor presidente. De la sesión, Ángel Gende dramáticamente nos ha contado algún caso de corrupción o algunos casos de corrupción. Dramáticamente. Y lo hace porque porque siente como todos nosotros que hay corrupción por todo lado. Por donde se mete el dedo, salta a pus. Hay corrupción, no lo niega nadie. Algo hay que hacer porque cruzarse de brazos cómodamente y decir ya lo harán los que tienen que hacerlo es un error. Algo hay que hacer. Y aquí hay una iniciativa que es la que estamos debatiéndola que por supuesto no es perfecta pero es bueno que se intenten pasar leyes que combatan la corrupción. Y se ha intentado no todo, pero casi todo. Todos los días en todo el mundo se intentan formas de combatir la corrupción. ¿Y cuáles son los resultados? Odebrecht por todo lado en toda América. Corrupción en todos los frentes. Corrupción en todos los poderes del Estado. ¿Algo hay que hacer? Este es un primer debate lo cual nos da la oportunidad de hablar conceptualmente. Más allá de un par de recomendaciones que le haré a la Comisión. Pero me da la oportunidad y nos da a todos la oportunidad de ser conceptuales. De decirnos a nosotros mismos algo hay que hacer. Y cuando llega a nuestras manos un proyecto que lo que intenta es recuperar capitales robados. Que lo que intenta es luchar contra la corrupción y sobre todo contra la impunidad. cuando lo que intenta es frenar aquello que se denomina elegantemente desvíos de recursos. Perjuicio patrimonial contra el Estado. Póngale el nombre que quieran o la frase más rimbombante. En el fondo es robo de dinero de todos los ecuatorianos. ¿Algo hay que hacer? Y frente a eso yo sí estoy de acuerdo con la cooperación eficaz. Muchas cosas nos hemos enterado porque existe en el Código Orgánico Integral Penal la cooperación eficaz. Y si eventualmente incorporamos este concepto en otros marcos legales no está mal que hay que hacer los reparos de orden jurídico. Sí, por supuesto. Pero ha sido un mecanismo que ha sido utilizado en otros lares y ha funcionado muchas veces no siempre. Por supuesto que estoy de acuerdo en el artículo 11 cuando habla de que si alguien por presión de autoridad u orden de autoridad cayó en actos de corrupción a través de un acoso podría ser considerado un atenuante y a través de la cooperación eficaz dar con los ladrones dar con la plata y que la devuelvan. El artículo 12 habla de que cualquier persona puede denunciar. Pero si lo que existe en el Ecuador es miedo a denunciar pues no nos tapemos no tapemos del sol con un dedo ni nos vendemos vendemos los ojos. Existe miedo a denunciar. Por eso es que hay que precautelarlos porque si no lo hacemos seguimos en la misma línea del discurso anticorrupción sin embargo es que dejamos que la corrupción campee en el Ecuador. Es el concepto colegas es el concepto que tenemos que trabajar luchar contra la corrupción. Este proyecto tiene cosas buenas que hay que mejorarlas sí es primer debate. No estoy de acuerdo por ejemplo en la disposición transitoria que determina 45 días para emitir un reglamento si esta ley pasa a ser tal. Estoy de acuerdo con aquel legislador me parece que fue Marcelo Simbaña que habló de que la constitución establece otro plazo. No podemos violar la constitución nunca. voy a hacer un par de observaciones prácticas más allá de lo conceptual que ya he dicho. El inciso tercero del artículo 17 dice que la plata recuperada en el evento de que esta ley sea tal deberá ir a vivienda educación desarrollo agrícola apoyo a los viviantes. Está bien pero ayer o anteayer nomás aprobamos los temas inherentes a los jubilados y a la catastrófica situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo propongo que en ese artículo se incorpore tal vez como prioritario el tema del Seguro Social. Todos los gobiernos todos se han tomado la plata del Seguro Social todos sin embargo ninguno en términos reales paga y ahí está no la caja chica la caja enorme donde está el erario nacional en un 20% de los salarios de los ecuatorianos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social plata captada por los diferentes regímenes en forma absolutamente abusiva y ahí tenemos la inseguridad de los jubilados de poder cobrar lo suyo y la inseguridad de quienes se jubilarán a futuro aún más grave por tanto pido al Presidente de la Comisión Héctor Muñoz incorpore Héctor Yepes perdón incorpore en el artículo 17 inciso tercero la posibilidad real de poner al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como entre comillas beneficiario de la recuperación de la plata robada lo mismo lo que mencioné hace pocos minutos en relación al plazo para la promulgación del reglamento correspondiente cualquier denunciante tiene que ser custodiado si actúa de buena fe ahí entra el código orgánico integral penal todos los poderes del estado y nosotros como primer poder del estado debemos luchar por combatir la corrupción hagan señores de la comisión todos los arreglos de orden jurídico para que esto pueda ser ley de la república como un insumo más a la cooperación que todos en forma eficaz tenemos que hacer para captar a los pillos aquellos que se llevaron la plata y sobre todo que puedan devolverlos muchas gracias señor presidente a ustedes señoras